Bueno, muy bien, hoy tenemos un noticiero repleto de gente como pueden ver en pantalla a quienes obviamente les super agradecemos que estén con nosotros, que se hagan un rato de su tiempo para hablar, siempre hablamos del hogar del niño, de los eventos que hace, de la cantidad de cosas que se hacen allí para que los chicos tengan una mejor calidad de vida, cosas lindas del hogar siempre hablamos, ¿no? Bueno, hoy tenemos que hablar de otro tema, completamente diferente, así que bueno, por eso tenemos al equipo del hogar del niño, a Coralia, bueno y a Ana, que bueno, también, y los chicos que nos van a contar sobre algunas realidades y algunas situaciones que se están dando, sobre todo con respecto al estacionamiento medido Bueno, Ana, Cora, muy buenos días Hola, buenos días, buenos días a todos Bueno, Anita, contanos un poco sobre esta situación, bueno, el motivo, por qué ustedes están hoy aquí y bueno, cómo se está llevando a cabo el estacionamiento Bueno, como todos ya saben, el estacionamiento medido de la ciudad de Salto está a cargo del hogar del niño Perfecto Sí, nosotros nos acercamos a la municipalidad y le pedimos que queríamos trabajar y nos dieron el estacionamiento medido Bueno, la realidad es que no está funcionando al 100% Ok Hacemos un mea culpa, no tenemos la cantidad de chicos en la calle Claro Porque la realidad es que termina siendo un trabajo bastante esforzado por la cantidad de horas que tienen que estar en la calle caminando y lo que les queda de sueldo, la realidad es que es mínimo y no se pueden mantener Bien Entonces hay gente que trabaja un tiempo y después se aleja ¿Cuántos hay hoy actualmente en el estacionamiento medido? Hoy somos cinco Cinco Y comprenden qué arterias A ver, nosotros estamos en calle Buenos Aires Sí Y calle San Pablo Ok Y calle 25 de Mayo Desde calle Valcarce Bien Sí, que es la que lo corta Hasta la Ola Barría Bien ¿En qué horario, Ana? A ver, el horario que... Nosotros nos vamos moviendo según el horario de banco Ok Hoy estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde y estamos de 4 de la tarde hasta las 7 y media, 8 de la noche Ok Eso va cambiando también el horario, una cosa es primavera, verano, otra cosa es otoño, invierno Te lo pregunto porque, claro, podríamos decir, bueno, pero están todo el... no, en realidad son horarios específicos Son los que se cobran un mínimo de estacionamiento medido, porque hay que decirlo también Y en arterias específicas, no es en toda la ciudad, ni en completamente toda la zona céntrica, sino que es en lugares específicos Bueno, hoy nos dicen entonces que no tienen la suficiente cantidad de chicos para poder recorrer estas arterias y para estar en las horas que están Hemos convocado, hemos convocado por Facebook, por ustedes, por los medios radiales Y la verdad que no logramos que se haga un equipo de trabajo que continúe Ok Cuando Ana dice, que recién decía, por ahí el sueldo, pero si se mueven y si la gente pagase, los chicos pueden decir que se gana bien El tema es que ellos caminan, caminan, caminan y realmente el tema es que la gente no quiere pagar Ok Nos encontramos hoy... O sea, ya encontramos un primer conflicto Exactamente, el no querer pagar, que la boleta de 100 pesos y la boleta de 200 pesos Perdón, dijiste 100 pesos y hice una mueca, no de mala Sino porque 100 pesos me hiciste acordar que mi hijo me dijo ayer, 100 pesos es un flimpaf Bueno Entonces por eso quisimos que estuvieran ellos, porque siempre son ellos los que están en la calle, los que ponen la cara Y los que además están ahí, llueva, hace frío, un sol 40 grados en pleno, están ahí Y con amabilidad Y con mucha amabilidad, o sea, hay que decirlo porque después dicen, bueno, pareciera que... No, no, no De verdad que a mí me han cobrado estacionamiento, yo he estacionado en horarios donde están los chicos, en plena Buenos Aires Y que en el caso de que si yo no quisiera, por ejemplo, pagar el estacionamiento, tengo otras arterias y camino dos cuadras Pero con la comodidad de querer, tal vez, estar casi adentro del comercio al que me voy a bajar ¿Me cobran cuánto? Bueno, chicos, díganme primero sus nombres, quiero saber, porque quiero que sean ustedes los que nos cuenten de las situaciones Y cómo viven la calle de nuestra ciudad en el día de hoy, bueno, sus nombres Flavia Flavia Joana Joana Y Gabriel Bueno, Flavia, Joana y Gabriel nos van a contar ellos en primera persona cómo es trabajar el estacionamiento medido Y qué pasa con la gente de nuestra ciudad Bueno, ¿querés arrancar vos? Yo estoy sinceramente, la verdad, primero agradecer porque hay mucha gente que realmente se toma ese minuto cuando baja De esperarnos y pedirnos la tarjeta correspondiente Pero lamentablemente hay mucha gente que está mal educada, agresiva Y no tiene sentido, aparte que hoy por hoy con 100 pesos o con 200 pesos no haces nada No es que te estén cobrando Y no va a modificar la economía de nadie, 100 pesos No Van a la confitería, vienen para ir a la confitería, no te pagan el estacionamiento Son cosas que, a ver, mínimas, básicas Sí O sea ¿Qué duele más, por ejemplo? Porque, ¿qué contestaciones ustedes encuentran al momento de acercarse a la persona y decir Bueno, mira, media hora, una hora, 100 pesos, bueno, no sé cuándo son exactamente Tienes de todo, te hago transferencias, no traje la vistera, no sabía que se cobraba el estacionamiento Esto está desde el 2016 ¿Cuánto hace que está el estacionamiento de los medios, chicos? Desde el 2016 Entonces no se pueden venir a decir Ay, no, no sabía que se cobra Chicos, sale 800 pesos, depende de donde lo compren, ¿no? Pero 800, 600 pesos la tableta de chicles Bueno, y el valor de nuestro estacionamiento es media hora, 100 pesos La hora, 200 pesos Y existe una tarjeta que es la mensual Que tiene un valor de 2.000 pesos Y yo con esa tarjeta, poniéndola en el torpedo del auto, puedo estacionar Todos los días la cantidad de horas que sea necesario Del mes 2.000 pesos al mes También es verdad que le pedimos a la municipalidad Si podíamos reajustar los valores Los valores Quedamos muy abajo Y por más que los chicos trabajan Ellos cobran su sueldo de lo que hacen toda la semana, todos los viernes Claro Nosotros arreglamos Y la realidad es que nos encantaría que se pueda llevar otro número a su casa, seguro Aparte, ¿sabes lo que más gronca te da? Sí Es que vos acá estás trabajando para el hogar de niños y haciéndole un bien a esos chicos Van afuera, pagan el doble o el triple No dicen nada Creo que ahora casi en todas las ciudades hay que usar Sí, en todas las ciudades Pero ya lo que pasa es que afuera viene la grúa, te levanta Tiene que pagarle la carrera, la multa, la estadía Claro, es peor la situación Sí, sí Como acá no lo hacen Se aprovechan Sí, tiene obligatorio que tiene que pagar Claro Perfecto Y yo hablo bien a la gente y la gente va a insultar que no quiere pagar Tremendo A ver por acá Sí, no quieren pagar la gente Y qué cosas les dicen, qué respuestas les dan cuando, por ejemplo, ustedes van y dicen, bueno, a ver el estacionamiento medido Le explican su speech y qué respuesta reciben ¿Qué le dicen la gente? ¿Qué le dicen la gente? No, no te quiero pagar o... Entro y salgo También te dicen que no tienen cambio El entro y salgo también es una linda excusa Sí La he escuchado yo, la he escuchado Diez minutos y me voy Diez minutos y me voy Sí, pero tengo que pagar Pero también, por ejemplo, pasa de que por ahí vos estás cobrando, estacionan, se bajan Y cuando vuelven, vos te acercás para cobrarle lo que estuvo y te dicen, no, pero ya hace cinco minutos de estaciones Y sabes que te hace dos horas Claro Un ejemplo, sí, sí, sí O sea, la intención de la institución es continuar Porque, y yo creo que acá está la responsable, porque ella se ha puesto el estacionamiento al hombro Yo ya hubiese dejado Porque escucharlos a ellos Yo entiendo que la situación económica está mal para todos Pero, vuelvo a repetir Elegís dónde estacionar No enfrente al banco, no enfrente a la municipalidad Que tenés que pagar O en cualquier comercio que esté cerca En el cuadrado del estacionamiento Entonces, vos decís, bueno, qué más Venir, hablar, apuntalarlos a ellos todos los días Chicos, vamos, pum, para arriba Es una manera que la institución tiene de recaudar dinero En las épocas difíciles que estamos viviendo Hacemos de todo, tenemos la peña, hicimos el té Hacemos la feria el fin de semana El estacionamiento, o sea Buscamos la forma de presentarle a la comunidad Distintas situaciones para que Seguir adelante con esta obra que hacemos Entonces, de pronto Vos venís a la tardecita Cuando ellos vienen con la recaudación Y vuelvo a decirte Que en Gabriel veníamos charlando Ellos viven de eso Es su ingreso Entonces, salen a la mañana a trabajar Salen a la mañana a decir Con la mejor disponibilidad Hoy va a ser un gran día Y vienen a la tardecita desinflados O ayer yo estuve un buen rato con ellos charlando Y veíamos como autos Pero nada Se bajan a los consultores médicos Se van A ver Es un reglamento que hay O sea, tenemos que Una ordenanza Tenemos que cumplirlo Como ciudadanos Comportemos Una vez, por favor Y si no te vas a otro lugar Totalmente A ver, ¿cómo se distribuye ese dinero Que ingresa al hogar? Bueno, ellos cobran Todos los días Tienen las boletas de 100, de 200 Y las mensuales Ese dinero Lo recibe Una chica que tenemos Contratada Bueno De lo que se hace en el día El 50% Va a sueldo para él Y para ellos Con el otro 50% Que queda en el hogar Nosotros pagamos El seguro mensual Para que ellos estén cubiertos Cuando están trabajando Pagamos la impresión de las boletas ¿Sí? Y lo que queda de eso Recién va para el hogar Que es el dinero Del día al día ¿Sí? No sé Si se necesita para Lo que te imagines En un día a día En una casa Bueno, ese dinero Ese efectivo Es el que manejamos Nosotros que hacemos Toda la semana Que cada vez está haciendo menos Porque aumenta el seguro Que aumenta la impresión De la boleta Por eso hay que hacer hincapié En esto que vos dijiste Bueno, necesitarían también Un reajuste ¿No? De los precios De los valores Porque realmente Esos valores Son difíciles de sostener A medida que vayan pasando Los meses De este año Totalmente Es que nos vamos a quedar Sin chicos trabajando En la calle Porque cualquier trabajo O otro trabajo Que consigan Se van a ir Sí Es que con cualquier otro trabajo Normal Ganarían otra vez El doble o el triple De los que están ganando acá Yo creo que se quedan Siempre les digo Porque tienen la camiseta puesta Un amor al hogar Y por como dijo Gabriel Y las chicas Es por el amor Y decir Bueno, yo desde mi lugar De trabajo Aporto esto Para el bienestar De los chicos También el reclamo Por el tema de las multas A ver Si vos no tenés la boleta Por favor A quien corresponda Hagámosle la multa Como dijo Gabriel Nosotros viajamos Semanalmente con mi marido Por las comisiones A Junín Hay que pagar el estacionamiento En Rojas En Pergamino En Arrecifes Que Daniel también va En todas las comunidades Y si no Te llega la multa Te llega la multa Entonces bueno Las multas son Bueno, por eso te digo Si nosotros acá Podemos lograr Desde nuestro lugar El ordenamiento Para que todo esto funcione Bienvenido Y si no Como te decía Ana le pone la garra Todos los días Ella está encargada Del estacionamiento Pero también llega un momento Que vos decís ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que aguantar? ¿Hasta cuándo? Cuando ya hemos venido Muchas veces a hablar Y hoy quisimos que sean ellos Los protagonistas Los que están Los que patean Todos los días Las cuadras Y están con la gente Y si alguien tiene Una queja para decirnos Pues estamos nosotros Para escucharlo Obvio En el hogar Todos nos conocen Pero jamás Jamás nos viene Una queja De ningún chico Hoy trajimos Vinieron tres Hay todavía tres más En la calle Pero Pero nada Acérquense A decir Che mirá No te pago Porque fulanito Que tampoco tiene No te pago mal Pero bueno Estamos abiertos Y pidiendo una vez más La colaboración Para que este estacionamiento Pueda seguir A ver ¿Qué pasa con el estacionamiento? Ustedes están a cargo de Bueno Obviamente del estacionamiento Sí Pero Son Parte responsable Del orden del estacionamiento A ver La realidad es que Cuando nos acercamos A la municipalidad Sí En ese momento Yo no me acuerdo Quién era Que estaba haciendo el estacionamiento Y dejó Ok Hubo un tiempo Bueno Hubo un tiempo que no Hubo Surgió en el hogar Y si agarramos ese trabajo Total Porque lo que queremos es eso En vez de salir y pedir dinero Este Queremos ser autosuficiente Total Es una padruna Porque están brindando Un puesto de trabajo Para la gente Exactamente Y a su vez Un beneficio para los chicos O sea Acá no hay intermediario O como te dicen A veces ¿Y qué será llevar? El intendente Una empresa tercerizada Que no sé qué O el intendente No Entonces La municipalidad Nos deja trabajar La municipalidad Nos dio la libertad Y nos deja trabajar Que hay reglas Tenemos ciertos derechos Y ciertas obligaciones Que tratamos de respetarlo Que nos falta personal en la calle Sí Lo reconocemos Que el que se baja El que está estacionando Se baja Y tiene que hacer un esfuerzo De buscar un puntito naranja Sí Tal vez son dos o tres segundos Hasta que localiza Por favor Que tenga la paciencia De que esa persona Para que ellos se puedan acercar O la persona que estacionó Que se acerque a los chicos Claro Ha pasado Compra la boleta Claro Ha pasado también Que tal vez en el momento No los encontrás Entrás al comercio Al barba Donde vas a entrar Cuando salís Los besos Te dejaron la boleta Listo O cuando llegás Al estacionamiento O cuando volvés No importa En algún momento Los vas a encontrar Los chicos mismos Se han acercado A los lugares Te ponen la boletita Vos salís Ah, sí, te pago Listo No es tan difícil Chicos A ver La realidad es que Al principio siempre dijimos Bueno Si la gente se acostumbra a esto Y automáticamente Estaciona Y busca un punto Donde comprar la boleta Ya sea los chicos O si tuviésemos En ciertos comercios Si ciertos kioscos Tuvieran la boleta Claro Y serían duchos En completarla O responsables Y colocarla En el parabrisa Digo Podría funcionar mejor Pero la verdad Que cada vez La gente se acostumbra A no pagar Entonces menos Va a ir a un comercio Y completárselo solo Por eso tampoco Podemos dejar boletas En los comercios Ahora, ¿cómo puede ser Que no se acostumbren A pagar los colegios? No nos acostumbremos Vamos a hacerlo Parte, ¿no es cierto? No nos acostumbremos A pagar el estacionamiento medido Cuando hace cuánto tiempo Que está el estacionamiento medido En Salta? Hace mucho, ¿sabes? Como dijo él Desde el 16 Están los carteles Que está el número De ordenanza La hace como 8 años Sí Pero bueno Pensé que estuviéramos Hablando de un estacionamiento medido Que empezó ayer Y también es verdad Sí, tuvimos muchas fallas Hemos fallado Tal vez hubo días Que por X motivo Que ha pasado cosas en el hogar Que tal vez ese día Los chicos no salieron a trabajar Sí, seguramente en todos estos años Las cosas no las hicimos perfectas Que sí le ponemos mucha voluntad Mucha actitud Mucha garra Pero a veces nos falta personal O también a veces La chica que recolecta También pasa que por ahí Algunos de los chicos se enferman Sí, claro Nadie está libre de nada Pero bueno Se trata de cumplir Dentro de lo que estamos Nos movemos Caminamos No podés estar Auto por auto Porque es imposible Claro, claro, claro Sí, hay mucha cantidad Y siempre tratamos De ser un hombre Pero dentro De lo humanamente posible No te cuesta nada Bajás del auto Mirás Ah, ya está Lo llamás Listo ¿Qué piden hoy? ¿Qué piden hoy? ¿Qué pedirían hoy? ¿Qué le dirían hoy A la gente que está escuchando? Decir, bueno Lo único que les pido Es tal cosa Una cosa que va a dar Educación Educación, a ver Eh, respeto Respeto, muy bien Que nos respete Que nos respete Todos los días que están Muy bien Muy bien Obvio Bueno, no están pidiendo mucho No No están pidiendo mucho Es básico Y el que Y el que Y el que dicen Que es el sueldo de ellos Eso Que es el sueldo de ellos Eso es lo que yo más Te ayudan Porque realmente Veníamos hablando con Gabriel Ellos viven de eso Entonces Respetémonos Seamos buenos ciudadanos Eh Sí Yo lo que quiero que quede claro Es que esto Por eso digo Recalcamos esto El sueldo de ellos Es El 50% De lo que trabajan en la calle De lo que yo pago ¿Sí? Es el 50% Es el sueldo de ellos Y el resto va para el hogar No es que tienen un sueldo fijo Y ellos trabajen o no trabajen El sueldo lo tienen igual No Ellos van a porcentaje Dependen estrictamente De la cantidad de boletas Si vendieron 10 boletas O 50 o 100 en el día La mitad de eso Detrás Que es el hogar del niño Exacto Que no nos quiten las ganas De seguir Porque realmente A mí me las quitan Ana nos apuntara Pero por ahí vos decís Bueno, basta Terminemos aquí Y bueno Porque Porque todos los días Con todo lo que uno tiene También es el estacionamiento De responsabilidad De la administración De la institución Así que nada Una vez más Les pedimos Que nos pongamos Todas las camisetas Del estacionamiento medido Exacto Bueno chicos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vamos a seguir nosotros Porque tenemos mucho más Para compartir con todos ustedes Y luego vamos a reiterar Hablando del hogar del niño Vamos a aprovechar Para hablar de la peña Sí Una peña muy muy linda Que se viene Muy accesible Así que Ténganlo en cuenta Porque bueno También es una oportunidad Ahí tenemos Muy bien Gran peña folclórica Entonces gracias al operador 5 de octubre De 2024 Nos esperan A partir de las 20-30 horas En el club Sport Salto Organiza el hogar del niño Sí Miren la cantidad de artistas Que van a actuar Luego los vamos a reiterar Para obviamente Que ustedes sepan Y tenemos las anticipadas Tan solo 1.500 pesos En puerta 2.000 pesos Súper accesible Y los numeritos de teléfono Que están en pantalla Coralia 2474-67 7059 7059 Muy bien Coralia Me están anteojos El hogar Sí 42-38-58 O el de Héctor Nuestro querido amigo Héctor Queiroz Que es quien nos ayuda A armar todo esto 67-4135 Muy bien Héctor Queiroz Que andaba en APAS Ahí Me saludó Muy amable Así que a Héctor Un beso enorme Y muchísimas gracias Por estas colaboraciones Que hace Que sabemos que no es la primera ¿No es cierto? No Ha hecho otras Así que Y va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Así que bueno Pedimos dos cosas Hoy pedimos nada Solamente Miren Escuchan a los chicos Que pedían solamente Que los respeten Nada más No piden mucho más que eso Piden que los respeten Que no los traten mal Sabemos que hay mucha gente Que es amable Y sabemos que hay mucha gente Que acompaña Sabemos que hay mucha gente Que entiende la situación Y pero bueno Lamentablemente Tenemos que decir Que hay otra Que hace el trabajo Más difícil de lo que ya es Así que la pedimos Que por favor No los maltraten No los insulten Y que paguen su estacionamiento Por más que digan No entro 10 minutos 15 minutos Páguenlo Son 100 pesos Y bueno Y ayudamos todos Toda la comunidad Ayuda al hogar del niño Y a estos chicos Que están trabajando Si ni más ni menos Están trabajando Y no se olviden además De la peña Pero vamos a reiterar Igual Chicos muchísimas gracias Gracias a ustedes Ya volvemos